No, si yo no entiendo, estoy como que me hace confundir ya, él me confunde. Una loba en el armario, tiene ganas de salir, aún deja que se coma el barrio, antes de... ¡Oye! ¡Au! Pero ella se cae el perro, una loba, pero no, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡Andreina! ¡Andreina! ¿Es en serio? ¡Andreina! ¡Andreina, es en serio! Porque si tú me dices que no te molestes, yo no te molestes. No me gusta que me digan que estoy gorda ya. ¡Pero no estás gorda! No, no me molestes un amor a ti, pero si tú miras muy gorda, no te lo dijeras. O sea, yo molestes, te dices gorda y tú te ríes. Solo te estabas molestando. Pero es que no me gusta que me... Es que para estar, para estar en el equipo F, tomaba muchos suplementos para poder ganar fuerza. Y me hice más uca. Y no me gusta. Obesas, tú no eres una obesa, no estás gorda. Estás tuquita. Y tú puedes bajar de peso si tú quieres, te lo propones. Era bulímica y ahí me metía, me metía el dedo y bajé full de peso. Y yo siempre decía, ay, ahorita sí me van a querer los chicos. Y ahí estuve mi novio. Y cuando estuve con él, él también me decía que estaba gorda porque no estaba tan flaca. Entonces, de ahí bajé de peso y entré a combate. Y de ahí otra vez volví a engordarme. Entonces, ya pues, no quiero. A los niños no les gustan las gordas. Y también no me gusta sentirme así. Yo quiero sentirme bien. Y ahorita no me siento bien con mi mamá. No, juro que no estoy molestando a Andreina de mala manera o por querer hacerle sentir mal. Es verdad, no. Pero la estaba molestando porque estábamos haciendo una broma y estaba en el piso. Pero jamás me voy a poner a ofender a una persona. Segundo, que hay mucha gente que lucha por bajar de peso. Hay mucha gente que son obesas. Y día a día ellos luchan por querer tener el cuerpo que tanto desean. No por verse físicamente bien, sino por sentirse ellos bien. Bueno, esas fueron las confesiones que se suscitó en la mazmorra. Acabo de ver una Andreina deprimida. Una Andreina que quizás siente la presión de sus compañeras al criticarla porque ha subido de peso. Quizás te estás esforzando por bajar y no ves esos resultados, Andreina. O sea, me recordé cuando era pequeña. Yo sé que mis amigas, mis compañeras no lo hicieron de una manera para hacerme bullying. Porque cuando yo estaba pequeña sí me hacían mucho bullying porque yo era súper gordita. Aparte era como el patito feo. Entonces sufría mucho de bullying y yo ya no quería ser gorda. Y yo, la verdad es que en vez de complacerme a mí misma, yo quería complacer a las otras personas. Y no pensaba en mí misma. No pensaba en mi felicidad y sufrí bulimia. Sí, lo digo. No lo digo con orgullo porque eso está mal, no deberían hacerlo. Porque la bulimia es algo que no solo te afecta a ti, sino a tu familia. Mi mamá sufrió muchísimo con eso de la bulimia. Entonces no lo recomiendo. Tú tienes que aceptarte a ti misma siendo gordo, flaquito, alto, pequeño, como eres. Tienes que ser tú misma. Y no complacer a otras personas para sentirte bien o para ser aceptada. Tú tienes que aceptarte a ti misma y cuando tú te aceptas a ti misma vas a ser feliz. Y la verdad es que cuando pasó eso me sentí mal porque ya había pasado por todo lo que pasó en el transcurso del programa. También a veces tengo compañeros que dicen que aunque no saben lo que hacen sentir, me dicen que digo ignorantadas o cosas así. O que soy mongola. Esas cosas sí me afectan porque tú tienes que aceptarte a ti misma y no tienes que hacerle sentir mal a otra persona para, no sé, ganar una pelea o algo así. ¿Tú crees que tus amigos, tus compañeras están siendo injustas contigo? No, yo solo recordé el bullying que me hacían cuando era pequeña y ahorita estoy pasada de peso. Y me duele, me duele que aún así sentirme mal, que me digan gorda porque yo debería aceptarme como soy. Y yo lo que le digo al público, los niños que están ahí, que se sienten como son. Si son gorditos, flacos, altos, sean felices como son y no padezcan de lo que yo padecí como la bulimia. Es algo que te daña tu vida y la vida de tu familia también. Así es, bueno, yo quiero igual agradecerte por abrir tu corazón y contarnos algo que... Pero en todo caso eres un ejemplo para todos los chicos que están viendo este programa. Y que, bueno, si tienen este tipo de problemas, hablarlo tiene solución. En todo caso, señor, la voz. ¿Qué vamos a jugar ahora?